Lo que más me puede preocupar de la aplicación del 155 como catalán básicamente es la pérdida de libertades y que mi vida va a ser mucho más en precario de lo que puede ser hasta ahora. Otra soga al cuello más por parte del gobierno y entonces haber rebelión en la calle. Lo que más nos preocupa es el día a día que tendremos aquí. Que la juventud se nos eche a la calle pues para parar lo que sea, lo que nos envíe esta pandilla de impresentables. Habrá mucho movimiento en la calle de personas que están en contra de este abuso. ¿Cómo influirá en mi día a día? No lo tengo muy claro. Podría tener vinculaciones, no sabría decirte cuáles exactamente pero seguro que no son buenas. No lo sé, tengo miedo. Ahora el 155 es otra manera más de no dejar hablar. La gente se va a lanzar a las calles. Que si lo que nos tiene que venir es la policía o la Guardia Civil a dar palos, malo. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo para que te cambien lugar, manera y modo. Convocar nuevas elecciones en Cataluña es, lo dijo Rajoy, el objetivo final de las medidas planteadas por el gobierno para intervenir la autonomía catalana. Pero ¿qué hace pensar al gobierno central que unas nuevas elecciones van a solucionar el problema? ¿Acaso el nuevo parlamento que saliese de esos comicios sería muy diferente al que existe actualmente? Tal vez haya que tener en cuenta un nuevo factor, la posibilidad de que algunas candidaturas o incluso partidos políticos queden fuera de juego, sean ilegalizados. Frente a la interpretación de que las elecciones significan volver a lo que teníamos hace dos años sin haber, por lo tanto, solucionado el problema, yo creo que eso no es realista. Nunca se vuelve atrás. El 155 plantea un escenario final de convocatoria electoral, convocatoria que vendría desde Madrid. ¿Eso soluciona algo? Creo que están pensando, obviamente, en un pucherazón electoral, en dejar fuera bien programas, bien partidos. Enúnciamelo más claramente. ¿Estás hablando de ilegalización de partidos en Cataluña? Estoy hablando de ilegalización de partidos, no con la ley de partidos vigente, porque no concurre, obviamente, el elemento de la violencia, pero sí con una reforma, una reforma en el Estado español, cuando las reformas se hacen en 15 días, 3 semanas. Las elecciones, desde un punto de vista jurídico, lo que pretenden es conseguir unas instituciones políticas que tengan la ideología que tengan, respeten el marco constitucional. Es decir, que puedan defender la independencia, pero que no lo hagan a través de la desobediencia a la Constitución. ¿Qué debería hacer el gobierno de Rajoy? Pues hacer lo que le han pedido desde Le Monde, desde el New York Times, el Washington Post, Foreign Affairs, The Economist, convocar un referéndum. Venir aquí a Cataluña, convencer de las bondades del no y ganar. Y lo que no debería hacer es todo lo contrario, que es precisamente lo que está haciendo. Ese es el punto clave en convencer a más ciudadanos de que hay que buscar la independencia, igual que el punto clave para el gobierno es convencer a más ciudadanos de que no es bueno ir a la independencia y a lo mejor lo que hacen los próximos líderes independentistas, tengan mayoría o no, pues es simplemente eso, convencer a ciudadanos cara al futuro y entre tanto gobernar, pues como han gobernado todos los gobiernos hasta hoy, que es con respeto y al marco constitucional. Se va a poder expresar de un modo libre que es lo que no ha ocurrido en estos últimos años en Cataluña, en los medios oficiales públicos de la Generalitat se van a poder expresar todas las voces. En un escenario de igualdad de condiciones, el resultado de las elecciones ha de ser muy, muy positivo para la estabilidad política de Cataluña. Incluso haciendo pucherazo, cuando se levanten e intenten gobernar este país, el dinosaurio del referéndum seguirá ahí. Yo creo que el Estado sabe que ha perdido la batalla política, el que está perdido, en la sociedad catalana y por tanto la otra pregunta es cómo y cuándo y el cómo y cuándo van a que lleguemos lo más tarde posible y a que lleguemos en las peores condiciones posibles o que no lleguemos también. Yo no era independentista, pero me han hecho independentista. Las elecciones podrían ser una solución, pero parcial, porque no soluciona el problema que hay de diálogo y de entendimiento. Porque todo lo que hemos ganado hasta ahora lo perderemos. Y ahí está, yo estoy entre los aguas. Convocadas por quien sea no solucionan el problema. Ya vemos cómo está actuando Madrid, entonces me gustaría más que estuviesen tuteladas desde aquí que no que estuviesen tuteladas desde Madrid. Mi voto siempre será independentista y con el partido que siempre ha sido el mío, porque yo reconozco que el papel del señor Puigdemont no ha sido fácil. Yo creo que tenemos un buen presidente. Nos ha radicalizado más a todos. Si hacen elecciones no tengo intención de cambiar mi voto. Si tengo intención de cambiar mi voto, no, Cataluña sí que es voto. Convergencia en democracia.